Daniel Alves salía de su domicilio en Esplugues de Llobregat, en Barcelona, este jueves para cumplir con la obligación de comparecer semanalmente en los juzgados. Ha viajado acompañado por su abogada en un vehículo conducido por un amigo. Se han bajado del coche cerca del Palacio de Justicia de Barcelona y han recorrido los últimos metros a pie. Ahí han estado unos 10 minutos realizando el trámite de personarse ante la justicia. En ningún momento, Daniel Alves ni su abogada han realizado declaraciones ni ha habido algún gesto hacia los periodistas que le esperaban, tanto en el domicilio como en la audiencia. El exfutbolista Daniel Alves cumple condena de cuatro años y medio de prisión por violación. Ha pasado 14 meses en la cárcel. Salió de prisión el lunes pasado en libertad condicional tras depositar una fianza de un millón de euros. El juez permitió su salida mientras se resuelven los recursos presentados por su condena. Como medida cautelar, a Daniel Alves se le han retirado los pasaportes español y brasileño. No podrá abandonar el país. Además, tiene que comparecer cada semana en los juzgados. B. Sol. Curl. Let's go.